Buenas tardes, amigos televidentes. Con ustedes soy el Dr. Sergéi Kruchko de Costa Rica. Soy neurólogo. Trabajamos en el Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Otra vez voy a dar un poco más de información sobre, ahora sí, algunos datos particulares de que nos presenta el famoso virus COVID-19. A pesar que estoy trabajando a nivel privado, ya tuve mis propias experiencias en el manejo de algunos pacientes que presentaron algunas manifestaciones neurológicas de COVID-19, pero más que todo estuve atendiendo por medio de lo que llamamos telemedicina, activando mi WhatsApp y realizando las consultas y manejo de los pacientes. Fueron dos pacientes que estuve manejando. Es una señora aproximadamente de unos 45 años de edad, de Moscú, y un señor de costaricense, pero que vive en Honduras porque está trabajando para una transnacional, y que presentaron diferente tipo de los cuadros clínicos con algunas manifestaciones neurológicas. Entonces, hablamos primero de la paciente que fue en Moscú. Esa sí paciente tenía su riesgo porque fue fumadora, según ella, no excesivamente, pero definitivamente ya estaba en el grupo de riesgo. Por tal motivo, ella no puede ni explicar, no tiene el dato específico de cómo logró contaminarse con coronavirus, pero definitivamente empezó con el cuadro fibril y después con alguna tos ligera, pero en el principio fue más que todo el cuadro fibril. La pérdida de percepción del gusto, la pérdida del olfato y mucho dolor de cabeza y debilidad general, la vista borrosa y los servicios médicos acudieron a ella. Entonces, fueron indicados los tratamientos. No voy a meterme en los tratamientos generales que estuvieron utilizados en Moscú. Fueron unos antivirales específicos. Fueron los medicamentos, por ejemplo, anticoagulantes. Es interesante que ella de verdad empezó a mejorar con la insuficiencia respiratoria que empezaba a desarrollar poco a poco, específicamente después del uso de los anticoagulantes. En este caso particular fue el clixane. Y con los estudios de control de lo que fue la resonancia magnética, ahí sí lo encontraron los focos prácticamente con unas coagulopatías. Eso fue el motivo de indicación de ese producto anticoagulante y sí empezó a mejorar. Ahora, la consulta conmigo fue exactamente por el problema de cefalea, astenia general, un cansancio fuerte pero en el mismo momento problema de conciliar el sueño, un sueño muy superficial y todavía las secuelas de lo que fue la vista borrosa, ausencia de olfato, lo que nosotros llamamos anosmia, y ausencia y cambio de percepción del gusto. Según todo, que anteriormente estuvimos conversando con muchos colegas por medio de web conferencias y webinares desde España y México y todo eso, definitivamente para mí fue claro que esto sí son afectaciones del sistema nervioso y que son impactos neuropáticos y de origen viral, precisamente de este virus. Indiqué los medicamentos que fueron estimulantes regeneratorios farmacológicos. Recomendé otros productos que después de que cuando va a terminar su tratamiento con antivirales, también con antibióticos, precisamente fue utilizado acetromicina en este caso. Entonces que después de terminar todo siempre sería bueno que va a estimular su sistema inmunológico con los productos de medicina ayurvédica que son antisépticos y estimulantes del sistema inmunológico. En este caso lo que se recomienda más es el Septilin, pero hay otros productos como Bresol que también ayudan mucho en este caso. Y interesante para mí fue que exactamente después de terminar su tratamiento y salir mejor en el control de la resonancia magnética, después del uso de los medicamentos indicados para el tratamiento de esas secuelas neuropáticas, logró mejorar bastante rápido, prácticamente en dos semanas, de 10 días a dos semanas después de ya no tener más el cuadro fibril y terminar con los antibióticos, se ha rehabilitado prácticamente de 80 a 90% todo tipo de déficit neurológico que ella tenía en aquel momento. Otro paciente que estuve mencionando masculino de aproximadamente como 43 años de edad de Honduras nunca presentó el cuadro fibril, solamente tenía una astenia, tenía como debilidad, como percepción del resfrío y pérdida importantísima del olfato y del gusto, pero sin ningún cuadro fibril. Como definitivamente fue diagnosticado con coronavirus, primera prueba salió negativa, pero después inmunoglobulinas M, IgM y EGG salieron positivos, indicaron los medicamentos de unos antiparasitarios de intervectina por 10 días, igualmente azitromicina, el antibiótico, pero él más bien ni lo sabía para qué está tomando, porque él mismo dijo que en 2-3 días ha mejorado en condición general, no se sentía tan mal, lo único que sorprendía a él es lo que seguía manteniendo anosmia, lo que es ausencia de olfato y ausencia de percepción del gusto, tal vez un poco más de mareo y como algunas alteraciones de la vista. Igualmente para este paciente indiqué los mismos productos, estimulantes regeneratorios específicos como núcleo SMP Forte, también los productos naturales como hay en Honduras, no hay medicamentos de medicina ayurvédica, tuve que recomendar algo más básico, como el consumo de las hojas de aloe, miel de abeja y las vitaminas de grupo B, B1, B6, B12, lo que él logró conseguir y igualmente lo recomendé si en algún momento él vuelve a sentir terminando el tratamiento con los antibióticos y con antiparasitario, si vuelve a sentir algo mal, definitivamente tiene que realizar una resonancia magnética, lo que para él no es tan fácil porque vive lejos de capital en Honduras y Honduras no tiene medicina desarrollada a nivel de la provincia. Todavía sigo con este paciente en control, entonces todavía no estoy dando el alta para él, pero esos son tal vez los casos específicos, tal vez como los testimonios de algunos cuadros específicos de COVID-19 que personalmente estuve atendiendo, enfocándome en las complicaciones neurológicas del COVID-19. Eso sería todo para el día de hoy. Muchas gracias por la atención. Espero pronto otra vez informar de algunos datos nuevos. Muchas gracias.